Tiene un corte de esos que a mí me gustan Es mayor que yo, pero a mí no me asusta, bebé Son un par de años, yo lo sé, entonces dale, yo lo enseñéme Me gusta pasear en hoteles, la fama, los placeres Que nos acabemos juntos y que nadie se entere Yo soy tu fly, baby, el que loca te trae Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Hola mami, ¿cómo va? Ponte linda azotica Quiero comerle, te va, no te hagas de robar Si tú eres diabólica, cuando caiga la noche a ti te voy a Tiene pinta de que lo nuestro solamente va a ser una cita Y al otro día tú misma vas a borrar la cinta Quédate plema en mi mente así como la tinta Yo, yo, yo con un flow tan europeo Y tú tienes algo que nuestra yo no veo Son un par de años, mami, no me pongas pero Si este man ahora a ti te voy a llenar el ropero Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Con ella tenemos un pacto, soy el hombre y pide su contacto Ella me agendó con un diablo aunque yo sea un santo El que la lleva pa'l cielo y luego la trae para el infierno Llámame pa' yo caerle y tocarte el punto, eh Mami, yo no paro de pensar en la forma de mirarme Y lo que me mata es que Como ella me mira, como ella me toca Una gata ganter que a mí me provoca Cuando yo le hablo se muerde la boca No digas que no, si eso se te nota Es mayor que yo, pero a mí me encanta que esa bala santa Dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca Y este crón, que se pone la gorra para atrás Y en la cama está ese blan blan Desde el tono, para el trono, rankean los controles De, de menor a mayores, man Pa' que tú te enamores Pa' que tú te enamores Es mayor que yo, pero me encanta